Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Esta concesión emanada de una petición formal del abogado de Hernández, Renato Estabil, marca una desviación notable de la imagen típica asociada con asuntos de alto perfil en juicios federales. El expresidente Juan Orlando Hernández solicita ir con ropa formal a su juicio en Estados Unidos. El exmandatario solicitó al juez Kevin Castle que le permita asistir con ropa formal al juicio por supuesto narcotráfico que enfrentará a partir del lunes 12 de febrero en Nueva York. A través de una solicitud presentada por su abogado Renato Estabil, Hernández pidió al togado que lo deje presentarse con ropa adecuada a las audiencias que enfrentará en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Adjunto a una propuesta de orden de vestimenta para el acusado Juan Orlando Hernández. En el documento anterior, asunto de referencia cuyo juicio está previsto que comience el 12 de febrero de 2024. Según la orden emitida por el juez Castle, Juan Orlando Hernández podrá recibir y vestir tres trajes de negocios, cinco camisas de vestir, un par de zapatos de cuero, un cinturón, cinco pares de calcetines y tres corbatas. En su carta de respuesta, Castle ordenó poner esta ropa a disposición de Juan Orlando Hernández para que la use ante el tribunal. Y transportado con esta ropa a partir de febrero y cualquier fecha posterior, hasta que finalice su juicio con jurado ante el Honorable Peter Kevin Castle. Solicito que la Corte apruebe la orden adjunta para que el abogado pueda hacer arreglos para proporcionarle al señor Hernández con ropa adecuada para el juicio. Agradezco al tribunal su consideración e indican la misiva presentada por Estabil. En los últimos días, la defensa legal del exmandatario, popularmente conocido como JO por sus iniciales, ha presentado diferentes mociones al juez Kevin Castle previo al inicio del juicio. El pasado domingo 4 de febrero, el abogado Estabil presentó una moción en la que se busca llevar a cabo un interrogatorio a los ciudadanos que conformarán el jurado del juicio. Antes de entrar a la sala de la Corte, existe un lugar en donde los imputados se pueden cambiar a solicitud de la defensa. Para las audiencias, el juez puede autorizar el uso de trajes, también desencadenar las manos y los pies. La decisión no es meramente cosmética, pues lleva consigo implicaciones sobre la percepción pública del juicio y la presentación de Hernández ante el jurado en el sistema judicial estadounidense. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.